Quito vuelve parcialmente a la normalidad, tras los incendios que afectaron al cerro Auqui, Huápulo, Bellavista y González Suárez. Este viernes, el tránsito en las vías que colindan esas zonas fue el habitual. El túnel Guayasamín, que une el hipercentro de la capital con los valles de Cumbayá y Tumbaco, está abierto desde ayer en las dos direcciones, pero se restringe a un solo sentido en Horaspico. Solo un tramo de la calle de los Conquistadores desde la avenida Simón Bolívar hasta el Parque Navarro en la Floresta se mantendrá cerrado por tareas de limpieza y mantenimiento. Está previsto que se habilite a partir de las seis horas del sábado. Habrá apagones en Quito desde hoy a las 18 horas y durante el fin de semana en los horarios previstos. El Ministerio de Energía anunció que a partir del lunes 30 de octubre los cortes serán dos o tres veces al día y de hasta cinco horas cada apagón. Las clases se mantienen virtuales. El Ministerio de Educación revisa informes sobre la calidad del aire y esta tarde anunciará las disposiciones para la próxima semana. Los funcionarios municipales volvieron a sus oficinas. Las administraciones zonales, agencias metropolitanas y el municipio atendieron en sus horarios habituales.